Bueno, vemos a Matías que va al agua, al agua. Dale, Mati, dale, dale. ¿Dónde está? ¿Enseñale zapatos? No sé si. Más palabras. ¿Qué tal crees que estuvo ingerido? Todo sube bien pero... faltó altura. Pocas alturas en la subida. Pero vamos a hacerla de nuevo. Muchas gracias. Aquí, ilegalmente en el intercomunal. Ahí va de nuevo Matías, al agua, al agua vamos. No... ¡Hajajajaja!